Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evocan tu pampa él. ¿Cuántos ponchos taparon quietos en arbolito? Justifica el coraje de aquel chiquito. En tres árboles luego tuvo Villa que contara sus muertos. Triste contar, que contara sus muertos. Triste contar, por la patria o la ausencia o la legalidad. Divisas desteñidas, muertos no más. Divisas desteñidas, muertos no más. Caudillos federales, padres de la nación. Inventaron un juego, nadie ganó. Inventaron un juego, nadie ganó. Gauchos desconocidos, carne de cañón. Del reminto no el frío, Mauser o sol. Del reminto no el frío, Mauser o sol. Y al menos hubo un cambio, decidido y tenaz. Siguieron los paisanos, pobres no más. Siguieron los paisanos, pobres no más. Dime cuantos murieron, en Masoyer. Peleando simplemente, y sin por qué. Cuantos muertos evoca, tu papa es. Peleando simplemente, y sin por qué.